Los delincuentes ya no saben dónde más camuflar los estupefacientes. Esta vez los costales con fríjoles fueron en el escondite para esconder más de una tonelada de marihuana. Sin embargo, allí tampoco se salvaron de la Policía Nacional. Se incautó, escúchenme bien, una tonelada de marihuana que iba a ser distribuida para todo el área metropolitana. Una tonelada. Y es precisamente el llamado que hoy quiero hacer con este nuevo modelo de servicio que tenemos con las zonas de atención, de prevención y de mediación. Generar confianza y credibilidad. La tonelada de marihuana se halló gracias a la inspección que realizó el canino dulce a los costales donde se encontraba esta. Fue el ejercicio que gracias a ese llamado de la comunidad se pudo llegar a una bodega donde se almacenaba alimentos. Y por la información que se tenía es precisamente que solicitamos el requerimiento de un allanamiento basado en lo que los ciudadanos nos dieron a conocer, que vieron los movimientos y que no era normal. La mercancía estaba evaluada en 862 millones de pesos y se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.